Llevaba dos semanas sin competir, muy contento de volver con el equipo. La verdad que fue una derrotadura, porque estábamos en una mala racha, pero pensando ya en el partido de Valencia para intentar salir de esta racha y sumar los tres puntos. Somos los primeros que estamos concienciados en la racha que llevamos, que llevamos casi tres meses sin ganar. Tenemos que romperla lo antes posible y esperemos romperla este sábado. Tenemos claro que vamos ya por los tres puntos, nos necesitamos lo más pronto posible y esperemos que el sábado contra Valencia lo consigamos. Creo que el equipo está comprometido, se deja todo en el campo y eso es lo principal. Creo que los resultados van a llegar y esperemos, como te he dicho antes, que el sábado consigamos los primeros tres puntos después de mucho tiempo. Sé que es una situación complicada también para ellos, que no pueden estar apoyándonos desde casa, pero que nos vamos a dejar todo por sacar esto adelante para conseguir la permanencia en primera.